Un helicóptero se oye, gritando por las bocinas Narcos y perros entraron por detrás de una cantina Buscando a contrabandistas que vendían cosas prohibidas La gente volteó asombrada al ver aquella invasión Pero dos hombres brincaron, sabían que era una traición Que el culpable de los hechos, era un maldito soplón Un alacrán con su escuadra, Juan Soña les vomitaba Y un gallo jalando el cuerno, también les cacaraqueaba Los narcos se sorprendieron, porque eso no lo esperaba Y un saludo para mi compa Prosperio Madrid, del Tamarindo Y para la gente de Cuyacán, Sinaloa, ¡sí señor! Afuera sus pisoleros, al bolo le tiraron Dándole tiempo a sus jefes, que por la puerta volaron Se oye un motor alterado, y dos hombres se alejaron Narcos y perros quedaron, sobre las mesas tendidos Y un gallo desea sonriente, que alacrán tan decidido Vamos a ver al madrina, pa' darle lo que ha pedido A la siguiente mañana, un hombre cae a la posa Y esto le pasa a los hombres, que no piensan bien las cosas La mafia nunca perdona, las culebras venenosas Ahora vengase mi gallo, le dice así el alacrán Vamos a jalar la banda, pa'l rumbo de Culiacán O si no allá por Durango, que esperándonos está